Amén. Tuvo que dar a la luz al Hijo de Dios en un establo. Hoy también hay mucha gente que no tiene acogida en este mundo. Ellos viven relegados en las afueras del mundo. Para que no molesten. Para que no creen problemas de seguridad a la gente que en contrario está muy bien injertada en la sociedad. Por ejemplo, por tantos niños no hay lugar en este mundo. Simplemente no les dejan nacer. Por millones de personas no hay lugar en este mundo. Dicen que no hay comida para ellos. Por mucha gente no hay trabajo. Por millones de jóvenes no hay futuro en este mundo. Ustedes saben que en Europa, especialmente en Italia, ha habido una lucha muy dura para defender el Crucífico. Para que no lo quitasen de las escuelas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, no quitamos estos Crucíficos vivientes de nuestras ciudades, de nuestros países. No dejamos que viven en las afueras de nuestra vida. Es decir, en la indiferencia, en el abandono y en la olvidanza. Tenemos que recordar que este niño que nace a Betlemme considera a todos los seres humanos sus hermanos y hermanas. No puede existir la seguridad solo por algunos. Les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Que Dios les bendiga siempre.